Dejamos el tema salud para irnos en directo con mi compañero Jorge Tizcareño, que nos tiene los pormenores de la Feria del Libro en esta nueva ubicación en el Teatro Fernando Calderón. Corina, muy buenas noches, te saludo con gusto en esta tercera emisión del Noticiero. Y bueno, pues precisamente una vez más estamos aquí ya ahora en lo que es el exterior del Teatro Calderón, precisamente en este quinto día de actividades de la Feria del Libro, que bueno, como nos han estado comentando la respuesta, lamentablemente no ha sido como se ha esperado, las ventas sí han estado un poco bajas por lo que nos comentan precisamente los participantes libreros. Y bueno, precisamente por esta cuestión reiteramos lo que es la ubicación de la Feria del Libro que ahora se está realizando en el interior del Teatro Calderón. También invitamos precisamente a todos los ciudadanos, a todos los zacatecanos que nos están viendo, acudir a esta Feria del Libro, apoyarla precisamente, adquirir un libro, bueno ya que hay muchísimos títulos, muchísimos precios. Y bueno, también cabe destacar la cuestión de que desafortunadamente la estructura no está dada tal precisamente como una feria, sino que bueno, simplemente ellos exponen los títulos para quien quiera adquirirlos. Y precisamente como no está estructurada como una feria, pues se hace el llamado, se hace la invitación hacia todas las instancias públicas o privadas que quieran participar precisamente para poder hacer esta feria como tal, en el sentido de bueno, darle difusión, darle tal vez un espacio para conferencias, para ponencias, para cuestiones culturales, todo este apoyo precisamente que necesitaría la feria para fungir como tal. Y bueno, reiteramos una vez más la ubicación, estamos en lo que es el Teatro Calderón, para que la gente acuda, para que la gente venga y adquiera un libro. Y bueno, este es el reporte que tenemos, Corina, desde el Teatro Calderón, precisamente, en el quinto día de actividades de la Feria del Libro. Regresamos contigo. Regresamos. Regresamos. Gracias.